Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal Hoy estoy con un vídeo un poco diferente La verdad es que no es un unboxing, ni es una review Básicamente lo que tengo aquí es mi portátil Como veis es un portátil Asus bastante viejo Bueno, bastante viejo, debe tener unos 4 años Y nos encontramos con un portátil con unas características un tanto particulares Tiene un i5 de procesador Perdonad que está ahí el cable puesto Un i5 de procesador Una tarjeta gráfica, no recuerdo, es una NVIDIA GT 730 O sea que no estaba nada mal en su época Carcasa de aluminio, bastante robusto La verdad es que bastante bien, aunque está un poco sucio de los dedos de mis hijas y demás Pero la verdad es que el portátil pues con el tiempo se ha ido quedando un poco desactualizado Este portátil empezaba a tener serios problemas Bueno, no es que fueran serios problemas, sino ciertas carencias que ya tenía de buen principio Cuando me lo compré, este portátil venía con 4 GB de memoria RAM Pero venían en un solo módulo Es decir, pese a que tenía dos DIMMs Para colocar dos DIMMs, tan solo tenía uno de serie Otra de las carencias era el disco duro Traía el típico disco duro de 360 GB De 5.400 revoluciones Y eso hacía que el sistema operativo tardase como un minuto y medio en cargar Y yo, que soy muy afín de tener aplicaciones en el portátil que utilizo para trabajar Aunque últimamente no lo utilizo tanto porque trabajo más aquí en casa Pero, por ejemplo, poder llevar el Visual Studio, el Photoshop, el Premiere Todas esas aplicaciones en el portátil hacían que fuese muy pesado y muy lento Y muy tedioso trabajar con él Así que me decidí a actualizarlo Dije, bueno, vale, el portátil necesita una actualización La verdad es que entre eso, comprarme un portátil nuevo Yo soy más afín de actualizarlo Básicamente porque ya sabía que el resultado podía ser bastante interesante Tanto para mí como para vosotros Por si tenéis un portátil similar Antes que coger, vender el portátil y comprarme uno nuevo Y toda la historia No solo eso, sino que en el mismo proceso lo que he hecho Ha sido básicamente clonar el disco duro viejo sobre la unidad nueva que le he colocado Ahora bien, ¿qué kit he utilizado para mi portátil? Básicamente lo que he utilizado son 8 GB de memoria Corsair Vengeance DDR3, que es lo que calza mi portátil Y en este caso son a 1600 MHz El kit está muy, muy bien Y la verdad es que bastante interesante Como veis es la caja, las memorias están montadas Vamos a dejarlo por aquí O por aquí Y lo otro, como os he dicho, era el problema del disco duro El problema la verdad es que Es bastante fácil o no de solventar Básicamente, cambiar de un disco duro a un SSD Ya digo, clonando y todo Es una tarea bastante sencilla Pero si quieres llevar muchas aplicaciones instaladas Si realmente quieres obtener las auténticas mejoras de un SSD Como son, no tiene ruidos No se estropea por vibraciones y movimientos Lo cual te permite mover el portátil Incluso estando en marcha La mejor reducción de consumo eléctrico Es decir, va a consumir menos Y por tanto la batería aguanta más Pero claro, 120 GB Que son las unidades medias O 240 se me queda un poco corto Así que opté por un Force LE 200 480 GB Más que suficiente Casi medio terabyte Para cualquier usuario medio o un poco avanzado Voy a dejar también por aquí la cajita Que se vea Os dejaré los links en la descripción del vídeo Para que podáis comprarlo Echarle un ojo a las prestaciones Aunque yo os garantizo que son muy, muy buenas Tanto del SSD como de las memorias Vale, son de DRT Ya os he dicho que es un portátil viejo Una de las cosas buenas que tenía el portátil Es que por aquellas casualidades El puerto SATA era SATA 3 Aunque montaba un disco duro Y eso me ha permitido pasar De ese minuto y medio de carga De tiempo de carga A unos pocos segundos No sé, encendámoslo Como veis O sea, va a tardar más envíos Que en sí cuando empieza a cargar El sistema operativo Es casi instantáneo La verdad es que es una auténtica maravilla Ahí lo tenéis No ha tardado nada Y bueno, tampoco Bueno, eso que aparece ahí Es porque una de mis hijas Pues le ha derramado un poco de agua Por encima al teclado Y se queda pillada alguna tecla Pero como veis Carga de una manera impresionante No solo eso Voy a poner la contraseña Voy a girarlo así Y Tengo una contraseña puesta Voy a darle al enter Para que veáis también Como carga el escritorio Y Pam Es, bueno vale Ya está precargado Pero es instantáneo A la hora de abrir aplicaciones También Pero es que como veis Ya tiene muchas cargadas Esto la verdad es que ha sido Un cambio muy, muy bueno Me permite pues Darle una vida renovada A este portátil Y supongo que a vosotros También os puede interesar El kit no es barato Sobre todo la unidad SSD De 480 GB Pero en mi opinión Merece la pena Pues para mi Si A lo mejor A vosotros Pues con una unidad De 120 o 240 GB Os llega Pero yo por necesidades De trabajo que tengo Necesitaba más capacidad Y para mi merece la pena Básicamente El comprarme un portátil nuevo Con un SSD De este tamaño y tal Se me iba muchísimo de precio Superaba los 1000 euros Básicamente Por los que estoy mirando 980 1100 Y este kit me ha costado Bastante menos Y la verdad es que Tanto el procesador Como la tarjeta gráfica Integrada de este portátil A día de hoy Me siguen siendo Más que suficiente Para los trabajos Que realizo con él Ahora bien chicos Como habéis visto Renovar un portátil Es una tarea muy sencilla También habéis ido Yendo por aquí Yendo por aquí Las imágenes De montarlo Que no tiene prácticamente Ningún tipo de complicación Únicamente hay que saber Qué tipo de portátil Tenemos En mi caso Voy a cerrarlo Voy a desconectar De la corriente En mi caso Yo tengo Va a caer Y va a hacer ruido Bueno Yo tengo un portátil Que por suerte Tiene varias tapas El proceso Como habéis visto Bueno Que no lo habréis visto entero Es muy sencillo Apagamos el ordenador Quitamos la batería Sobre todo Y muy importante Siempre la batería Lo primero Jamás se os ocurra Cambiar las memorias RAM O el disco duro Con la batería puesta Porque podéis tener El portátil en suspensión O directamente Las memorias Pueden estar recibiendo corriente Y eso puede hacer Que lo estropeéis Batería fuera Portátil apagado Y yo en mi caso Pues tengo una tapa Para el wifi Y una aquí grande Que se desmonta Quitando dos tornillitos Debajo de las tapas Veis O sea de las patitas Tengo una quitada Para que lo veáis Quito este tornillo Quito este Saco la tapa Y tengo acceso A las memorias RAM Y al SSD Bueno Ahora tiene un SSD Al disco duro Al hueco del disco duro Hay otros portátiles Que la tapa es íntegra Es decir Que tenéis que quitar Todos los tornillos Y retirar la tapa completa Pero básicamente El proceso Es el mismo No hay ningún tipo De complicación Solo que en unos Hay que sacar Tres tornillos Y en otros Hay que sacar 15 o 20 Y en unos salen Tapitas Y en otros Sale la tapa completa Y luego Pues quitar el tornillo Y el disco duro Retirarlo hacia atrás Cambiar el pequeño chasis De aluminio Del viejo al nuevo Para volverlo a colocar Y las memorias RAM En los portátiles No tienen ningún tipo De problema Tienen dos clips A los lados Si los apretáis La memoria sube En ángulo 45 grados Retiráis Colocáis la siguiente En 45 grados Y apretáis Y ya está Proceso Muy sencillo Y muy rápido En cuanto al clonado El disco duro La verdad es que He hecho servir un software Que ya traje hace algún tiempo En el canal Y que tenéis un vídeo En el canal De cómo podéis clonar El disco duro Completo Con el sistema operativo Sin perder nada Aunque debo decir Que lo he hecho muchas veces Este proceso Con el portátil Me dio algún tipo De problema La verdad es que Después de hacerlo Se me quedaba Una pantalla en negro Y la solución Fue bastante sencilla El típico pendrive Con el Windows dentro Lo ponéis Encendéis desde el pendrive Y os vais a la opción De reparar el Windows Os lo repara Y os queda el Windows Con todos vuestros archivos Con vuestros usuarios Con los programas instalados Todo funcionando Y perfecto Así que nada Yo ya puedo disfrutar De mi portátil Porque próximamente En el canal Tendréis algunas novedades Como estáis viendo Pero también Bueno tengo que cambiar Un poco aquí En la oficina Y tal Y estos días Estoy bastante de culo Con algunos proyectos Que tengo en mente Y que veréis Próximamente en el canal No hay mucho más que decir Chicos Si os ha gustado el vídeo Sabéis que podéis Aboyarlo con un like Compartirlo en las redes sociales O por supuesto Suscribiros al canal Para más vídeos Si tenéis cualquier tipo De duda Consulta O pregunta Acerca del portátil La actualización O lo que he utilizado Ya os digo Os dejo los links En la descripción del vídeo Pero también En la caja de comentarios Podéis hacerme Cualquier tipo De pregunta Duda O consulta Que tengáis Y si no Pues vía Twitter Que también es una solución Bastante más rápida Que a veces Los comentarios de YouTube Pues hay muchísimos Y no me da tiempo A leerlos todos Y quizá por Twitter Vamos un poco mejor Y ahora sí chicos Como os decía Ya no tengo nada más que decir Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo